Muy buenas chicos, soy Tyson y en el vídeo de hoy estaré entregado a las órdenes de una inteligencia artificial. Sin embargo, la verdadera locura empieza cuando me quedo sin internet. Justo en ese momento, una ruleta de la suerte tomará el control. En cada giro me enfrentaré a pruebas extremas de descargar una mochila extra de 15 kilos hasta caminar descalzo. ¡Qué guapo! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, ay! ¡Chicos! Ya lo tengo todo en el aire, toda la cafetera. Tengo lo más importante que es la ropa adecuada, calzado adecuado. Gatito, tú te quedas aquí. Tienes que proteger la casa. ¡Yeah! Hola, chavales. Que sepáis que estoy estrenando nuevo móvil. También llevaré la GoPro. Pero me hace mucha ilusión grabar con el móvil, así que tendréis muchísimas tomas de esta belleza. Tú no lo veis del móvil, ¿vale? O sea, tú también, pero... Bueno, sí. Lo que me ha dicho Chas, que petez que lleve brújula, el mapa... Pero bueno, es una ruta que ya sabemos hacer perfectamente. La hemos hecho ya una vez. O sea, con una vez ya nos basta. Bueno, la mochila está petando, la verdad. Yo creo que lo llevo todo. Lo único que decir, chavales, es que me duele el pie porque tuve una caída hace un par de días. ¡Vamos! Y voy poco a poco recuperándome, así que no prometo nada en la ruta. Seguramente vaya al último, pero porque estoy lesionadito. Así que, ¡hasta luego! Bueno, chicos, aparecen los primeros problemas que... Básicamente no me acordaba que yo tenía las dos cajas de... Bueno, una de la tribu y otra de Tyson, ¿vale? Que me he olvidado que yo tenía... Pues todo esto en el coche ocupa demasiado. La mochila de Eva, la mía y la de Lifton, pues tendría que ir aquí. Así que me tengo que subir todas las cajas a mi casa. En caso de que queráis una camiseta de la tribu o de Tyson, lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Así apoyáis muchísimo más el canal porque con estas visitas no se puede sobrevivir. Y nada, voy a subir la caja, voy a ordenar un poco el coche y voy a poner esto del perro para que no suelte pelos. Y lo tenemos todo ready para subir a la montañita. La rica, la rica. Hola, soy Vicky. Venga, vamos a ver el vídeo. A ver, mejor no bañarse ahora porque vamos muy justo de tiempo, che. Es que no explican en qué va a consistir el vídeo, bro. Voy a hacer caso a Char GPT hasta que me quede sin cobertura. Y obviamente le he preguntado si me puedo bañar en el río. Me ha dicho que si aguanto el frío bien y tengo neopreno, pues me bañe y si no, que no. Yo cuando me baño en agua muy fría, ahora me duele la lumbar. Entonces mejor lo dejamos para luego, ¿no? Para el final. Para la vuelta, el agua está helada. Pensad que esto viene de montaña, de puro hielo. Estamos en diciembre a finales. Y otra cosa muy importante, en cuanto se me acabe la cobertura, empieza el juego del vídeo. Voy a hacer todo lo que diga una ruleta de la suerte. Sí, sí, voy a subir la montaña, que son como 3-4 horas de camino, haciendo retos que van a hacer que sea más dura la ruta. Así que estarán listos para verme sufrir. Están listos. ¡Let's go! Por ahora, chicos, todo correcto. Hemos preguntado también a ChasGPT que llevamos a un perro acompañándonos y fue lo típico. Llevar buen calzado, que el perro esté en buena forma física. En breve me quedaré sin internet, así que empezaremos con la ruleta. ¡Let's go! Chavales, primeros 5 minutos ya estoy muerto de hambre. No voy a desayunar ninguno. ¡Yeah! Salimos a las 12.40. Espero que sea entre horas y no cuatro. Como ya me quedé sin internet, os voy a explicar en qué consiste el juego de la ruleta. Son 5 opciones, de las cuales voy a hacer 3 o 4 horas que me dé tiempo, y cada opción es una p***a más grande que la otra. La primera, bueno, la primera, la que toque de primera, sería andar descalzo durante una hora. Se me ha olvidado la otra. Llevar la mochila de mi compañera. En este caso, ¿la veis? ¡Wow! He dicho dos. La tercera, andar de espaldas media hora. La cuarta, no hablar con nadie durante una hora. Y la quinta, hacer 100 sentadillas y 50 flexiones en una hora. Así que bueno, voy a sacar la GoPro y vamos a ver lo primero que toca, ¿vale? De hecho, llevamos 15 minutos y estoy ya reventado, tío. ¿Cuál es la que te daría más pereza, Ricky, de las que has escuchado? Andar de espaldas. Andar de espaldas, sí. Media hora, sí. Mirando. Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que es la más sencilla, en verdad. Así que nada, le voy a dar ya la ruleta y a ver lo que sale. También hay una sexta opción, que es la de ir con ropa inadecuada durante una hora, ¿vale? Que se me ha olvidado. Esa también es un poco jodida porque hace 8 grados. Veis que tengo el chaquetón. Esto que es de invierno. A ver, ahora es verdad que tengo calor. O sea, ahora mismo si me toca esa opción lo agradezco al 100%. ¿Veis qué será lo primero que sale? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No! ¡No! No, que hay un montón de mierdas, tío. Caminar descalzo una hora. Ahí tienes el pie malo. Aquí viene de estar pisando piedras con el metatarso. Le damos. Aquí jugamos serio. La una. ¿Hasta las dos? Flipa. No lo veo. Pues esta es la buena zona, en verdad. ¿A que sí? Es que en realidad he tenido suerte y todo. Claro. Porque esta es la buena zona. Por la otra parte hay árboles y se caen más pinchitos de los árboles. Va más jodido. Aquí hay pedrecilla que con cuidado la va esquivando. Mi novia no me comprende. Hay cosas que hay que hacer. Sin más. ¿Y cuándo empiezo? Ya llevo dos minutos de retraso. Ayúdame, Lifton, por favor. Hola. Opa, opa. Es que esto es muy grande. Está fría, eh. La zona está fría, eh. Luego pisa hielo. Eso te iba a decir. Tenemos que encontrar más. Mira el tonelado, Oscar. Míralo. Esa es de mierda. Qué mojón. El talón, ¿no? Ahí se está enganchando el pantrón. Sí, sí. Ahora es como el de I hop, I hop. ¿No? ¿Cómo se llama eso? Da igual la mierda. ¿Cómo se llama esa? No pisa mierda, cabrón. ¿Qué asco? Tienes mierda picada. No. Sí. Dios que se pide más sucio. El médico me dijo. Ni se te ocurra quitarse los zapatos. Los zapatos para recuperarte más rápido, no sé qué. Y ponte zapatillas buenas, que no sean las típicas minimalistas estas. Pues aquí estamos. Los duros con los duros. Tiene una pasta al médico ese. Bro, en verdad he tenido suerte al ir por aquí. Lo que pasa es que llevo dos minutos y estoy sintiendo ya fría la planta del pie. Buah, tabaco instalado. O sea, lo bueno también es que luego hay un río abajo y te puede limpiar los pies. Olé. Creo que el río está a una hora, ¿no? Yola. Bro, estaba flipado cuando dije de subir un refugio descalzo. Estaba flipado, ¿no? Eso sí que es de loco, ¿eh? Sí, sí, sí. No os hacéis una idea de lo calentito que están mis pies aquí, ¿eh? ¿Cómo vas? Mal, ¿no? Mal es poco. ¿Sabéis lo peor? El frío. ¡Ah, el frío me mata! El frío me está matando, loco. O ayudando, porque en verdad no siento ya el pie. Se me olvidaba. Ricky está haciendo otro vídeo. Su experiencia en alta montaña. ¿Será capaz, Ricky, de sobrevivir en la montaña 24 horas? Lo descubriremos en este vídeo. Sí, joder. ¡Au! ¡Quema! ¿Quema? ¿No quema? No quema. No quema. Está frío, bro. Pues estoy pensando que quema. ¿Tú sabes lo que es ahora ver una mierda? Es decir, voy a pisar la mierda porque está blandita. Aquí huele una pesta de mierda, brother. ¡Au! Que os he puesto en TileLabs. Pero seguimos aquí a tope. Mira cómo van mis zapatillas. O sea, mis zapatillas. ¡Bum! ¿Cómo vais? Muy bien. Mejor que tú, seguro. Sí, ¿no? Yo estoy valorando mucho tener las zapatillas. Oye, había un truco ahí de piedra corda. ¿La has pasado? Sí. No me acuerdo de que un poco más delante había un riachuelo. Un riachuelo ahí me voy a lavar los pies. Un riachuelo así por mitad del camino que tiene que pasar andándose. Oye, pero mira, no te sangra. ¿Qué va? No me sangra. Súper bien. ¡Au! 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 ¡Oh! 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 ¡De una! ¡Me encanta! Voy a enfocarle la cara yo. ¡Hola! 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 ¿Qué habrán pensado ahora mismo? En plan, me habrán visto y he dicho, este chaval es especial, ¿no? Este chaval yo creo que no está bien de la cabeza. Pues no. ¡Me reparo aquí, eh! ¡Cristales! ¡Uy! Pensad, chavales, también que tengo una lesión. Me reventé el metatarsos y tres días después estamos aquí, haciendo este reto descalzo. Que no digo que sea lo correcto, ni mucho menos, pero para que veáis la implicación en los vídeos, las locuras que se hacen en este canal. ¡Suscríbete, hombre! Me apoyas muchísimo así. Según como esté esto editado, será muy cortito. Seguramente ponga las partes más interesantes. Pero estamos haciendo una jodida hora descalzo. Es a muy baja temperatura que los pies los tengo ya reventados. ¡Sí! ¡Suscríbete, hombre! ¡Me caigo, me caigo! Porque la mochila pesa 15 kilos, por lo menos. No, está bien. ¡Qué guapo! ¡Ay, la mierda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me iba a caer! ¡Oh, me iba a caer, tío! Quiero llegar al río ya. Esa es otra. Si no llegamos al río, me tengo que poner los calcetines con esta mierda de pie. Vosotros no sabéis cómo me estoy reventando. Que no estoy sintiendo nada, pero me estoy reventando. Toda la almohadilla. Todo, tío. La peña va súper adelantada. Pero bueno, al final es un vídeo que se va grabando lentamente. Me voy quedando atrás porque la cuestión es putearme con estas pruebas. No me gusta, no me está gustando. Porque el barro está helado, tío. O sea, me da igual que manche, que sea una guarrada, me da igual. Está muy frío, tío. Muy, muy frío. Hay agua, dime que sí. ¡Bien! Hemos conseguido pasar la primera prueba. No me lo puedo creer. Me voy a enjuagar aquí los pies. He tenido hasta suerte. Hoy es mi día, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Chicos, esto es increíble. Cómo se valora el andar con zapatillas, la verdad. Es como tener superpoderes, en verdad. ¡Oh, qué rico! No te tienes que esforzar nada. Es simplemente andar. ¡Qué fácil es andar, en verdad! Deberíamos andar realmente sin zapatillas. Sabiendo lo que es el terreno duro, así. Que se vayan desarrollando los pies, como tienen que ser. ¿Vosotros habéis fijado los pies como los tienen los monos? Así, bien duros. Y hacéis locura, como si tuviesen zapatillas. Pues lo mismo tiene que ser. A ver, yo soy muy partidario de andar descalzo. De usar zapatillas minimalistas que sienten muchísimo el terreno. Pero es que es verdad que con estas botas y demás el pie se mal acostumbra. Tengo miedo de darle ahora a la ruleta, la verdad. Chicos, como tenemos pensado descansar abajo en el río, voy a darle a la ruleta en cuanto terminemos de comer, para que sea válido. Y bueno, toca la cuesta de los presidiarios. Esa cuesta tengo bastante miedo, según con lo que me pueda tocar en la ruleta. Porque si me toca ir de espalda, creo que es lo peor que me puede pasar. O ir con la mochila de algún compañero. Así que nada, ahora en un ratito cuando coma, lo vemos. Dele. Que va a tocar, que va a tocar, que va a tocar, que tocará. Wuhuu. No, esta no puede, no puede ser otra vez. No, imposible. En plan, no se puede, no se puede. Eso, eso. ¿Cómo se desactiva el que no vuelva a tocar la misma? Está la descalzo, pero si vuelve a salir, ya no vuelve a salir. Va, 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 va. No. ¿Cuál es esta? Caminar con. ¿Caminar con? ¿Caminar con? Dios. Con ropa inadecuada, cambrón. Ropa inadecuada, ¿qué puede ser ropa inadecuada? Yo voy a lo que diga lifta. Obvia. ¿Eh? En calzoncillo. ¡En calzoncillo! Hace frío encima, ¿eh? ¿Qué opina Antoine? ¿Qué es lo importante? Mira, va a tener frío durante cinco minutos. Y una vez que lo ponga mal solecito y te mueve en toda la cuesta, va a decir, en verdad, no se está tan mal. Brader, en verdad, estoy teniendo suerte, ¿eh? Los duros con los duros, brrr. No sé si pone malo, oíste. Mira, mira, música sexy. ¡Badís! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Me baño en el agua! Tengo bañado. ¿Sí? Y muy corto. ¡Va! Tengo suerte todo el rato, tío. Es fuerte, tengo, joder. Hace frío, ¿eh? ¿Qué frío tiene que hacer aquí, bro? Por lo menos siete grados. Si hacía abajo ocho y medio. Va, de una. De una. No tengo algo en el pie. ¿Qué? ¿Y está mal? Me duele mucho esto. Hostia, está cero. ¿Qué es esto? ¿Es sangre? Sí, yo creo que te ha pisado algo. Se te ha creado un moratón. ¿Qué es lo que estoy aquí? Los duros con los duros. Vale, los duros con los duros. ¿Censurado? Piqué, espacial. Huele a Lista. ¿Sí? Huele a mi picha. Huele a picha de Lista. Oye, le queda mejor que a mí ese bañador. Bueno, pero he tenido mucha suerte que me toque esta cuando empieza la cuesta dura. ¿Te llega a tocar la de la mochila? Me llega a tocar la de la mochila y me muevo. Esa es dura, ¿eh? Es como que estoy bien, de buena temperatura, pero los dedos se me están quedando congeladísimos. No sé exactamente a qué temperatura estamos, pero por lo menos tenemos que estar a 6-7 grados. Lo bueno es que es que estoy en movimiento y no me perjudica del todo. Chavales, después de 20 minutitos, ¡solecito! Esto es un regalo, ¿eh? Dios, cómo se nota. Es verdad que a partir de aquí no tiene mucho sentido. O sea, voy a seguir así una hora, pero es un regalo, en verdad. Lo peor que llevo es la cuesta, la verdad. Allí encima entrené con lifta en el gimnasio, hicimos zancada con 80 kilos y las agujetas en el culo están ya. Una hora completada. Vamos a ver qué es lo siguiente que toca. Ha tocado otra vez descalzo, no entiendo por qué. Voy a darle de nuevo. Estoy bien así, en realidad. Anda, qué guapo. Me ha tocado 100 sentadillas, 100 flexiones. ¡Hostia, eran 50 flexiones, no 100! ¡Jodido lifta, chaval! Las tengo que hacer antes de las 4 y media, así que... Vale, chicos, como me ha tocado 100 flexiones y 100 sentadillas, y mi novia, mi queridísima novia, está sufriendo tanto, he dicho, a ver, puedo cambiarlo por su mochila. Al final esto es también un reto físico, llevar la mochila de un compañero. ¿Qué cuántos quiero llevar? ¿20 por ahí? Yo creo que se compensa con una hora llevando la mochila de otro compañero. En vez de 100 flexiones y 100 sentadillas, que es un poco tontería, en realidad. Para que se vea bien, ¿no? Son las 15 y 31. Tres y media, vamos a llevarlo hasta las 4 y media. Espero llegar antes, la verdad. ¿Tú lo notas? Hombre. ¿Notas que vas suave? ¡Coño! ¡Dios! Lo bueno de llevar la mochila de Eva es que al menos ahora Eva puede cansar al perro y tirarle piedras para que por la noche duerma súper bien y esté cansado, de verdad, porque este perro no se cansa, tío. Descansito porque he notado el cuadro desde izquierdo que se me montaba, entonces la aparcamos aquí. Creo que voy a utilizar otra técnica y es el cinturón este que tiene todas las mochilas de montaña, anclármelo atrás para que no se me mueva, porque noto que los hombros también se me están cargando, entonces a ver si ahora con ayuda de Eva me lo puedo poner bien. Tienes bastante peso, ¿no? Sí, ¿no? Es el doble de peso. Dios. Dios, que dulce. ¡Ah, qué gustito sentarse, eh! Creo que es el reto más duro, sin duda, eh. Prefiero ir descalzo, pero descalzo también, por ir descalzo una hora me están moliendo también los pies, tío. Se va sumando al final a todo. ¡Corre, corre! Se la tira el mismo, tío, increíble. ¿Cómo vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Solo queda media hora. ¿Lo llevas bien? Lo llevo. Me falta 25 minutos. Voy a descansar 3 porque me puedo morir. Chavales, estoy sufriendo demasiado. Me quedan 15 minutos con la mochila, pero esto es horrible, tío. Ya tengo las dos piernas reventadas. En plan, los cuáles dicen me están diciendo, para, por favor. Mirad, brothers. Nos han dado un mensaje nuestros colegas que van primero. Pon aquí. Vamos, Seba. ¡Hostia! ¡Tai Ricky! ¡Hostia, no lo había leído, tío! Se han entretenido en hacer esto. O sea, tienen que ir sobraísimo de tiempo, tío. ¡Joder! ¡Boom! Dios, la jungla. Dios mío. Sé que es muy bonito lo que hay ahí, pero necesito descansar sin mochila, tío. Llevo todo el rato descansando con las mochilas aquí y atrás. Y no se descansaba nada bien. ¡Qué gusto, tío! No llevar nada. ¡Guau! Queda nada. 20 minutos para la camaracha. Chavales, termino el reto. Lo siento, Eva, te toca llevarlo. ¿Cómo has estado sin llevar la mochila todo este camino? Bien. Muy a gusto, ¿no? Sí. Costaba igual porque al final el camino es duro. Joder, pero 15 kilos o 20 se nota. Se nota, obviamente. Voy con mi mochila. Ya se acaban los retos porque estamos literalmente a una hora, bueno, creo que menos incluso, de llegar al refugio. Lo que sí, chavales, me voy a poner ya la camiseta y las cosas de invierno porque aprieta el frío y el reto era de una hora, no de dos horas y media. Que llevo haciendo este reto de ropa inadecuada dos horas y media, tío. Así que por lo menos me voy a poner la camiseta. Tengo la boca reventada, los hombros reventados. Y bueno, así al menos esta noche vamos a dormir de una del tirón. Bueno, también, chavales, tengo que reflexionar con vosotros ya que estamos casi en el final del vídeo. Deciros que cada cosa que ha salido en la ruleta, obviamente parecerá una tontería fuera del vídeo. Que lo veáis y digáis, a ver, andar descalzo una hora no es nada. Llevar una hora la mochila de tu compañera o compañero no es nada. Puede parecer que no es nada, pero al final quiero transmitir que os sirva de excusa como motivación. Porque a mí me da igual lo que tú salte, me da igual las repeticiones que haga dominada, me da igual muchas cosas. Si tú muestras tu límite, a mí me vas a motivar. Me vas a motivar a hacer más cosas por mi cuenta. A hacer mi propio límite. O sea, tendemos mucho a compararnos con los demás, pero se nos olvida al final la esencia y es que saques lo mejor de ti, tío. Con la excusa de ver al compañero, lo que deberemos de hacer es fijarnos en el compañero, pero para motivarnos, para sacar nuestra mejor versión. Entonces, bueno, es una cosa que he estado pensando en el camino, como diciendo, joder, que poco se va a ver en vídeo lo que he sufrido. Pero me da igual con que a un 1% de las visitas que tenga este vídeo le sirva. Yo ya, pa'lante. De hecho, estoy ya aquí llegando al refugio. Os voy a poner un resumen con todo lo que vamos a hacer esta noche y ahora me queda a disfrutar. Así que pasadlo bien con la familia, con vosotros mismos y fijaos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Ya! Hermano, hay que coger... Tenemos que inventar algo para poder usar esto y cortamos cosas. Estoy contento porque no hay nadie y teníamos vecinos. Bueno, de hecho, posiblemente tengamos vecinos porque decían que venía al refugio de la cucaracha. Ha ido al refugio aquí. Entonces, a ver, yo prefiero estar tranquilito con los míos, disfrutando de la noche. Así que posiblemente eso, haga el resumen de tomas con el móvil, disfrutando de la candelita, de la carne. ¡Pam! ¡Le clavan las tacas! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! No, no está mal. Flipa, me duele a muerte. Esto blanco. ¿Eso es de mi? De mi filete. Lo que pasa es que así estoy tocando suelo. Suelo fácil. Donde la puedo poner es aquí arriba, que hay huevo. Si no tuvimos mala suerte ya, se me olvidó el tapón de la colchoneta hinchable. Entonces tuve que dejarle a mi novia en la hamaca y yo dormir en la madera. Intenté solucionarlo con un plástico y mi cordón del zapato, pero fue en vano. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo estáis? Bien, desayunando. ¿Cuántas veces habéis despertado por la noche? Mucho, pero dormí con calor. Yo con frío, me he despertado diez veces por lo menos. Bueno, no sabía que... Se me ha pasado súper lenta la noche. Encontré a mí. Yo, aquí así, me asomaba al plan de la dexta, miraba para la ventana y digo, tío, me ha salido el sol. No, y yo como 10 horas dormí. Yo he dormido sin colchón, bro, con el colchón pinchado, tío. Así que vamos a desayunar. Bueno, chicos, ya vamos a ir recogiendo, vamos a preparar todas las cosas para salir lo antes posible. Son las doce ya, así que, bueno. Y la verdad que experiencia brutal. O sea, aunque haya dormido muy mal, es único estar aquí durmiendo sin conexión a internet. Olvidándote, al final, de las redes sociales que nos influencian. Parece que no, pero nos influencian mucho. Si tenéis la oportunidad de probar esto, de salir fuera de vuestra ciudad sin móvil, sin internet, sin nada, os juro que os va a resetear la cabeza. Y es súper gratificante el sentir esta paz interior de valorar las pequeñas cosas. Así que, nada, dicho esto, vamos a ir bajando. Y aún creo que hay sorpresita para el final del vídeo. Y no me va a sentar nada bien porque estoy ya un poco resfriado de esta noche que la he pasado regular. He pasado un poco de frío. Chicos, hemos finalizado la ruta. La verdad que para abajo se hace mucho más sencillo porque encima no tienen la comida ni la bebida que hace que la mochila pese. Y ahora, ¿sabéis lo que pesa de verdad? Un buen bañito en el río Helado, que estamos a 4 grados, chavales. A 4 grados, ¿tenemos la fuerza necesaria para bañarnos? Pues sí, pues claro. Yo casi me rindo porque no tengo ni bañador ni toalla. Pero bueno, me voy a dar un bañito así de 10-15 segundos que me active. Y palmería, tengo acompañante para el baño. El Antoine, el mismísimo Antoine. ¡Boom! ¡Vamos! 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 hasta aquí el vídeo ha estado muy muy fresquita el agua la verdad muy duro mentalmente quiero que hagáis cosas que os den pereza porque si hacéis cosas que dan pereza vais a crecer mucho en cuanto a fuerza y voluntad o sea luego el hacer ejercicio el hacer una tarea lo que sea lo haces como si nada hay que practicar la incomodidad así que dicho esto hasta luego 24 horas hecho